Muchas gracias, señor TEN. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas, una vez más, por comparecer y por la explicación de este informe. Queríamos empezar señalando algunas de las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que son las de indemnizar en régimen de compensación las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios sobre personas o bienes, asumir la cobertura derivada de accidente nuclear en caso de que no se alcance por el conjunto de las entidades aseguradoras el límite mínimo de responsabilidad civil. Y, en cuanto al seguro agrario combinado, el Consorcio asume también la cobertura del riesgo en este seguro en la forma y cuantía que establezca el Ministerio de Economía y Competitividad en la doble faceta de coasegurador y reasegurador. En referencia a la liquidación de entidades aseguradoras, el Consorcio asume la condición de liquidar cuando se lo encomienda el Ministerio de Economía y Competitividad o, en su caso, el órgano competente de las comunidades autónomas. Asimismo, en los procedimientos de concurso en que se encuentran inmersas las entidades aseguradoras, le corresponde al Consorcio la función de administrador concursal. Derivado de esto, una vez analizado el informe, queremos realizar algunos apuntes y preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas algunas cuestiones que nos han suscitado el análisis de los informes. En lo referente al seguro agrario combinado, por una parte, el acta de inspección efectuada agroseguro por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, realizada en diciembre de 2013, se puso de manifiesto las siguientes deficiencias contables. Por un lado, el asiento de la dotación de la reserva de estabilización no se realizó debidamente y, por otro, la contabilización del reaseguro cedido al Consorcio no fue adecuada porque se dio a la prima de reaseguro el mismo tratamiento que al recargo de la actividad liquidadora. Por otra parte, en el ejercicio fiscalizado se pagaron indemnizaciones por un importe total de 205.586 euros, distribuidos entre un conjunto de 14 damnificados. De estos pagos, 12 correspondieron a siniestros producidos en ejercicios anteriores a 2014. A su vez, a finales de este año, quedaban por pagar indemnizaciones ligadas a cuatro siniestros. Desde nuestro grupo queremos resaltar que los pagos de estos siniestros deberían ser más ágiles. Finalmente, se apunta a que se cumple con la legalidad en sus funciones y en la norma para este aspecto, tal y como se relata en el informe. En lo que respecta a la actividad liquidadora, a 31 de diciembre de 2014 aún existían cinco entidades para las que se había aprobado su plan de liquidación entre 1998 y 2006. En todos los casos, se aprobó que el plan de liquidación se realizase en dos periodos. Se pagó en un primer periodo a los acreedores con el importe obtenido en la realización de la práctica de totalidad de los activos y en un segundo periodo debían pagarse cuando se resolvieran los activos y pasivos que estaban judicializados. El primer pago se realizó entre los acreedores conforme al orden que correspondía a sus créditos. Queríamos preguntar, a juicio del presidente del Tribunal de Cuentas, por qué cree que se han alargado tanto en el tiempo estos procesos. Estas cinco entidades en liquidación mantenían al cierre de 2013 y 2014 unas inversiones financieras en depósitos a plazo con unos saldos elevados. En algunos casos, las inversiones se realizaron a nombre del consorcio y en otros a nombre de la entidad. En ambos casos, su gestión correspondió al tesorero del consorcio. Ni la normativa que les aplicaba el consorcio para la liquidación de las entidades aseguradoras ni las normas internas del mismo regulan en qué situaciones debe ser el consorcio titular de las inversiones financieras en las que se deposita la tesorería de las entidades aseguradoras. En nuestra opinión, debería regularse este aspecto para tener claras las diferentes inversiones y la titularidad de las mismas en situaciones tan delicadas como las especificadas en el informe. Las dos cuestiones que nos parecen más preocupantes son, por una parte, las deudas de administraciones públicas con algunas de las aseguradoras implicadas en estas liquidaciones y, por otra, las deudas de estas aseguradoras con el fisco. Para concluir, en el informe se pone de manifiesto una buena actuación según las normas del consorcio, pero deberían ponerse en marcha las medidas oportunas señaladas en las recomendaciones del informe, sobre todo en aquellos casos en los que puede desprenderse un costo adicional para el erario público. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González, por el grupo parlamentario.